La dirección departamental de la Fuerza Anticrimen informó que por el caso de las muertes de Keme Laid y Gilmar Luque serán citados a declarar dos testigos que darán mayores pistas sobre los hechos. Se trata del hijo de Keme Laid, que declarará este miércoles por la mañana y la pareja de Luque lo hará también en horas de la tarde. Informaron que mediante un estudio dactilar se confirmó la identidad del fallecido Gilmar Luque. La enamorada, como dijo el señor Laid, para que presten su declaración informativa policial. Mañana nos van a dar mayores datos, el varón por la mañana y la dama por la tarde. Entonces ya vamos a hacer una fuerza especial, van a prestar su declaración informativa policial. ¿A qué hora más o menos? En la mañana y por la tarde, son dos declaraciones que vamos a tomar mañana.